La relación con China, como vos bien decís, es realmente relevante para la República Argentina. El problema fundamental es la orientación y la estructura de esa relación. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente nosotros le vendemos a China productos primarios, con muy poca elaboración en términos de agregado de valor, y básicamente relacionados con todo lo que nuestra industria agroganadera provee, fundamentalmente. Macri habló ayer mismo de convertirnos en el supermercado del mundo. Y esto a mí es algo también que me preocupa más aún todavía, porque se inserta en la misma lógica del Plan Agroalimentario Nacional vigente y heredado desde el gobierno anterior. El Plan Agroalimentario Argentina 2020, en donde el objetivo fundamental era que duplicáramos la cantidad de oferta alimentaria disponible para venderle al mundo. Y esto no se cruza en ningún momento con los impactos sociales, ambientales, de todo tipo, que la producción agrícola o ganadera de este tipo está generando, digamos. Macri tenía, al parecer, no había una intención original de ir a un vínculo estratégico con China, es más, se quería revisar esto, pero ante la elección de Trump, un mundo que da otras respuestas, que le genera a esta idea de volver al mundo, de cambiemos algunas reflexiones un poco más relevantes en términos de ir a un recálculo de las decisiones iniciales, creo que lo llevan a replantearse la relación con China ahora, ¿no? Buena parte de los proyectos de energías renovables, como este que encararíamos con China, en el caso solar, están pensados como también, viendo la Argentina como plataforma de exportación, digamos, de generación de oferta de excedentes. Es decir, me parece que lo que faltan en la gira de Macri ahora en China, en la gestión comercial, en la idea de diplomacia comercial que tiene este gobierno, muy ligado a que tienen que venir sí o sí las inversiones, lo que falta es esa reflexión sobre cómo desarrollar internamente en nuestras regiones, otro modelo de desarrollo, cómo desarrollar al país fuera de los cánones del extractivismo. Yo creo que estos grandes proyectos con China están pensados desde ese lugar, en ese sentido no veo muchos cambios. En el tema de transporte ni hablar, acá no hay un esquema de circulaciones internas en materia ferroviaria, que no puede ser, me parece a mí, el esquema, y más de la mano de los chinos, y el desafío que los chinos nos imponen, no puede ser reconstituir el ferrocarril de los años 40 o 50. Necesitamos tal vez otro ferrocarril para nuestras necesidades productivas, para las necesidades de nuestra población y para nuestras conexiones regionales también. Entonces, el ferrocarril creo que debería potenciar nuestros intercambios internos intra-mercosur, intra-sudamérica, por ejemplo. Y yo lo veo más pensado como que le dejemos armada la infraestructura a los chinos para que saquen sus productos por nuestros puertos. ¿No?